El Hotel Luxa Princesa es un hotel emblemático en la ciudad de Madrid. Tiene 275 habitaciones, de las cuales 12 son Junior Suite. Todas las habitaciones son muy espaciosas, de 30 metros cuadrados, con todos los servicios que hoy en día se pueden esperar. Tiene un vestíbulo espacioso para atender convenciones, grandes incluso, y servicios de 24 horas, desde la recepción, al servicio de pisos, al servicio de cafetería, 24 horas. El hotel dispone de tres áreas de gastronomía bastante diferenciadas entre sí. Una de ellas es el restaurante de especialidades, Malvasía, que trabaja una cocina tradicional mediterránea, pero con bastantes toques e innovaciones. Destaca sobre todo el arroz caldoso con bogavante. Hay una ensaladilla de puerros con ventresca de atún. Hay también un salmón ahumado sobre el lecho de ensaladilla con escarola. Tenemos una merluza al horno. Tenemos también un bacalao confitado con un fondo de setas. Y por último, una ensalada de frutas de la estación. El delbar exclusivamente es un servicio de bar con coctelería y alguna tapa, alguna pequeña tapa. En el Cava Bar ofrecemos una degustación tanto de vinos, en su modalidad es blanco, rosado o tinto, de distintas procedencias, de cabas y champán franceses, y todo ello maridado con algún tipo de tapas. Disponemos del mayor gimnasio en un hotel en la ciudad de Madrid, con 1.700 metros cuadrados de zona deportiva. A esa pregunta de por qué un cliente, una persona de fuera de Madrid, elegiría nuestro hotel, pues como decía, por su ubicación estratégica, su buena relación calidad-precio, los atractivos que dentro del hotel ofrece en cuanto a servicios complementarios. Y por último, yo diría, la calidad humana de nuestro personal, pues es un hotel que se enorgullece de sus prestaciones estructurales y de calidad de servicio.